Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Buenas noches. Esta ocasión va a ser un video muy breve y es solo que a petición de una de las personas que estaban viendo un video de cómo crear una revista con Scribus, él tenía una duda acerca de si existía la posibilidad de importar un texto completo, digamos el de un libro que ya tuviéramos en un formato de Word o algo similar y pues bueno, trasladar todo el archivo completo de una vez a Scribus. Entonces, bueno, si existe la posibilidad y ahorita lo vamos a hacer muy rápido, entonces este video es muy breve y es solo para mostrarles eso. Entonces abrimos Scribus. Lo primero que vamos a hacer aquí es un nuevo documento, vamos a crear una página simple, aquí en los márgenes el que ustedes quieran que tenga de margen su publicación. Número de páginas, ustedes más o menos calculen el archivo que van a importar, cuántas páginas tiene, vamos a poner en este caso que 13 páginas, ¿verdad? Marcos de texto automáticos, esto es importante. Así el programa creará los marcos de texto automáticamente en las 13 páginas y ya no tienen que ir creando uno por uno. Si ustedes quieren crear una sola columna, pues entonces le dejan aquí. Si quieren crear dos columnas, pues entonces le dan aquí. Pero no olviden que la separación entre columna es importante. Aquí solo son 3 milímetros, quedaría muy amontonado. Pero si quieren vamos a hacer el de una y después vemos el de otra. Entonces le damos a aceptar y listo. Aquí están, miren, las 13 páginas. Entonces nos vamos a archivo, importar, nos seleccioné archivo, importar, cargar texto y buscamos el texto que queramos importar. Aquí nos pregunta si quiere escribir todos los estilos y todas estas cosas. Le dan que aceptar y listo. Como verán, importó todo el documento, todo el documento como yo lo tengo. Obviamente se desconfiguró un poco porque bueno, el que yo lo hice, lo hice en LibreOffice. Pero bueno, es un poco de trabajo ya lo que tenemos que hacer a la hora de darle el detallado fino, el detallado final. Ahora, por ejemplo, queremos importar otro. Aquí si ven importar, si ustedes le ponen cargar texto, al momento de querer cargar otro va a borrar el anterior. O sea, no es que sea, si continúe aquí. Si ustedes le ponen nuevamente cargar texto, lo que va a pasar es que les borre todo el anterior. Si ustedes quieren continuar con otro archivo, pues simplemente le dan añadir texto. Si lo añaden, pues ya podrán tener dos documentos en uno, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Así es que, pues prácticamente eso es todo para que ustedes puedan importar archivos completos. Bueno, vamos a cerrar este. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear un centímetro. Un centímetro para todos. Otras trece números de páginas. Marcos de texto automático. Y aquí le vamos a poner dos columnas. Y recuerden que yo les digo que 3.3881 milímetros es muy, muy previo. Yo les aconsejo que le dejen 5, entre 5 y 7, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de 6. Término medio. Le damos a aceptar. Como verán, ya están todas las columnas, las dos columnas en todas las páginas. Seleccionamos. Nos vamos a importar. Cargamos texto nuevamente. Nos vamos al archivo que querramos. Aquí le vamos a dar a aceptar. Y como verán, ya los tenemos en dos columnas. Obviamente, después ya ustedes tendrán que crear sus propios estilos, como ya se les he mostrado en videos anteriores. Si no, por aquí les dejaré el enlace al video de cómo crear estilos y capas. Bueno, esto era todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.